¡Muy buenas a todos amigos! Acaba de terminar el día 5 del Main Event de las Bolsas of Poker. Ha sido un día dramático para la Armada. Hemos perdido a todos nuestros efectivos excepto a dos. Uno, el que me acompaña, que es Lander Lijó, que cierra su bolsa con 7 millones y medio, 700, y el otro, José Jaraiz. Todos los demás han caído, pero bueno, venimos con las buenas noticias, que tenemos todavía a Lander vivo. Lo tenemos volando, va en avión Lander, 7,2 millones. Ha sido un día duro, pero la recta final ha ido bastante bien. Sí, la verdad que sí. Empecé el día con dos y medio, me puse en tres bastante rápido, luego bajé a uno y medio. Yo estuve bastante tarde durante todo el día y al final, pues bueno, han salido dos buenos niveles y he pasado bastante bien, la verdad. Sí, porque la verdad, vivimos muy tranquilos en los primeros niveles, la gente iba cayendo, pero tú ibas con una esta, mantenías ahí tus dos y medio, tus tres, tal. Pero luego hubo turbulencias, hubo turbulencias. Hubo cositas, hubo cositas, sí. Es que, si te soy sincero, a la de las manos me acuerdo poco. Llevo ya tantas horas que ni sé, pero hubo un flip gigante, que gané edad más contra el Rey, que es fundamental, si no eso me dejaba fuera. Y luego, en verdad, o line express flow tampoco ha habido mucho, además se gana unas 10 contra un Rey 9 off, que me ha metido ahí el paisano Rey 9 off por la cara en ciega pequeña. Y nada, y eso, los dos últimos niveles súper bien y así que nada, muy contento, la verdad. La verdad que la estructura se agradece mucho. Te veíamos también ahora Call for BTA, además yo te he visto pensar, había un three-way de botón, creo, tú estabas en SB, y veo que empiezas a pensar y digo, ¡buah, mete la cuarta seguro! Porque si está dudando, ha sido este nivel, no el anterior, creo, antes del descanso. ¿He tirado? No, no, no. Ah, que ha sido botón y CBB. Sí. Sí, sí, es verdad, sí, sí, sí. Y digo, no, no, las enchufas, digo, vamos a ir dentro, digo... Eh... no iba a ir para dentro. Vale, 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 vale. Ha sido justo la del último descanso, que he visto que te quedabas hablando. Sí, sí, ha abierto botón, ha triveteado ciega pequeña, un red que me ha parecido bastante bueno, la verdad, bastante competente, y yo en BBB, pues, he metido 4-bet para for. Bueno, Ander, quedan 123 jugadores, bueno, nos vamos mañana al día 6, ¿cómo lo afrontas? ¿Nervios? ¿Un torneo? Porque, vamos, estás pelado de jugar grandes torneos y demás, pero este es el main event, ¿cómo lo afrontas? O sea, evidentemente, si hay un torneo en el que quieres estar es en este, está claro, pero todavía, como tú has dicho, quedan 120 personas, o sea, prefiero ir paso a paso, obviamente, estoy encantado, las cosas como son, porque estar aquí ya es un premio a la leche, pero bueno, vamos a por todas y, a ver, ya los nervios, pues ya llegarán si llegamos a la mesa final, ya veremos. Me decían por el raíl que te lo pinchabas, ¿eh? Hombre, 100%, 100%. No tenemos duda, la verdad que no. Bueno, pues, nada, Ander, la verdad que dártelo enhorabuena por la actuación de hoy, esperemos que mañana se repita la historia del día 6, que nos plantemos en el día 7, 30, y ya con los nervios, ¿eh? La patatita ya ahí empezará a latir un poquito. Sí, sí, nada, la verdad que muy contento y nada, estoy muy cansado, así que nada, descansar y mañana más. ¿Crees que un torneo así de grande, con premios tan grandes, te puede llegar a pesar en algún momento o vas tranquilo del todo? O sea, yo creo que, yo diría que no, porque tienes un montón de experiencia, pero no sé, te voy a preguntar por... Si te digo que no, mentiría, o sea, ahora mismo, obviamente, 100 left no, pero nunca he estado, así que no sabría qué contestarte, pero seguro, cuando hay 10 palos arriba, pues imagínate. Pero la verdad que por ahora he estado muy tranquilo, estoy jugando bastante, no sé, estoy confiando bastante en mi juego, estoy jugando bastante bien, yo creo. No es por ser resultadista de que esté un día 6 ni nada, y bueno, ya veremos, a ver mañana qué pasa y tal, pero la verdad que por ahora bastante tranquilo. Es lo que te digo, si llegamos a día 7 o día 8, pues imagino que la patatita ya ahí se pondrá un poco más tensa, pero por ahora bastante tranquilo, la verdad. Bueno, pues estaremos mañana aquí pidiendo las tuyas, estará todo España pidiendo las tuyas, porque yo sé que a lo mejor no tenéis tiempo, pero el chat de Discord arde, la gente se alegra con los doble apps, con todo, así que vas a tener a toda la comunidad detrás, y nada, mañana día 6, muchísima suerte, a descansar. Muchas gracias, mañana pasamos líderes, seguro. Un saludo. Venga chicos, muchas gracias, nos vemos mañana en la cobertura, chao, chao. Chao.